Yo quería estar contigo pero no nos funcionó, no, 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 no Yo quería que estuviera aquí conmigo pero todo terminó, terminó Hoy volví a recordarte y eso me causa dolor, oh no Pensarte nuevamente es una daga en el corazón Oye que tal, como estas, disculpa la molestia, tal vez ya no te importe Pero te he soñado, como si aún estuvieras a mi lado Oh dime, ya me has olvidado, han pasado caños y te sigo extrañando Esto me hace daño y tu no sabes cuanto, como olvidarte si dejaste tu aroma aquí en mi cuarto Mi cama recuerda aquel pacto que hicimos, donde nos quisimos, hasta desvestirnos Y claro, también lo hicimos, donde hubo mucha acción, también hubo conexión De alma y mente, corazón, que pasión, hubo entre los dos, extraño estar con vos Mi corazón palpita muy veloz, cada cuando escucho nuevamente tus mensajes de voz Que guardé en aquella ocasión, maldición Yo quería estar contigo, pero no nos funcionó, no, no, no Yo quería que estuviera aquí conmigo, pero todo terminó, terminó Hoy volví a recordarte y eso me causa dolor, oh no Pensarte nuevamente es una daga en el corazón Simpatía y alegría yo te daba, se notaba en tu mirada Ya que es cosa pasada, lo intentamos varias veces, pero aún así fallaba, que no sucedió Si tú que eras mi amada, tú mi bella dama, que estando captulado No faltaba nada, la foto en el buro, reclamo por tu amor Llora de dolor, recuerda tus caricias, cuando me dabas amor así que era mejor Me cuesta que aceptar, esta realidad, porque tú ya no que estás Me cuesta que aceptar, que ya no me abrazarás, los latidos de mi corazón Llora por tu amor, me quedo recordándote que en solo una canción Que sabe la situación, de nuestro bello amor Carajos que dolor, no nos funcionó Y dejamos que la flor se martite por la falta de atención Yo quería estar contigo, pero no nos funcionó, no, no, no Yo quería que estuviera aquí conmigo, pero todo terminó, terminó Hoy volví a recordarte y eso me causa dolor, oh no Pensarte nuevamente es una daga en el corazón Yo quería estar contigo, pero no nos funcionó, no, no, no Yo quería que estuviera aquí conmigo, pero todo terminó, terminó Hoy volví a recordarte y eso me causa dolor, oh no Pensarte nuevamente es una daga en el corazón Hoy volví a recordarte y eso me gusta